Para hacer masilla para jugar, vierte 240 ml de pegamento blanco en un tazón. Si lo deseas, agrégale unas gotas de colorante alimentario o purpurina al pegamento. Luego agrégale 60 ml de detergente líquido para ropa. Revuelve hasta que se empiece a formar una bola con el pegamento y se endurezca. Luego, amasa la mezcla con las manos hasta que se convierta en masilla. Gracias por ver el video.